Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Fernando Iglesias, gracias por venir. Gracias por la invitación. Guise Oliveto, especialista en consumo, ustedes lo leen habitualmente. Esto que veíamos de la era del hielo, ¿es el contraste entre la macro y la micro? Sí, José, es una economía, doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por un lado, la macro ordenándose muy rápido, la inflación claramente en un descenso mucho más abrupto del que se suponía. Están planteando para mayo que pueda ser 4 puntos, 4 y medio, 5%, parece imposible eso hace 5 o 6 meses. Y por otro lado, una recesión en la economía real, como la que vos señalabas recién, muy marcada en el primer trimestre. Y yo diría que la noticia que se suma sobre eso es que abril no viene mejor. No viene mejor porque algunos empresarios decían el otro día como que está repuntando y que hay que ilusionarse. El dato que acaba de publicar Centia hoy de consumo masivo de abril es menos 14%, medido en unidades con respecto al mismo mes del año anterior. Enero fue menos 5%, febrero fue menos 5%, marzo fue menos 7,5%, abril fue menos 14%. O sea, estamos hablando de que hay categorías o productos dentro del consumo masivo cayendo 22, 23, 25%. Son caídas como esas que vos señalabas que algunos empresarios los empiezan a preocupar seriamente y que contrasta una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? La baja abrupta de la inflación también es hija o consecuencia o tiene una retroalimentación con un proceso de una recesión. Hasta acá, José, magnitud 2002, como yo no veo desde entonces. No estoy diciendo que esto es 2002, estoy diciendo que la primer parte del año se parece a eso, esperemos que sea, como dice el gobierno, el piso. Pero la verdad es que todavía no se están viendo muchas señales ni muchos motivos para que esto cambie en el corto plazo, más allá de la gran noticia que es la baja en la inflación. Bueno, ahí quiero preguntarte, Sebastián, vos que tenés un estudio respecto de nuestras preocupaciones, las preocupaciones de los argentinos y después los vamos a sumar a Jorge con esto. ¿Cómo vienen, digamos, tus mediciones? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Tenés una última medición? ¿Qué cerraste? ¿Cuándo? La medición es la primera presentación que hacemos de estos números. Así que se terminó antes de ayer. O sea, estás dándonos un anticipo exclusivo de lo que acabás de medir y cerró antes de ayer. Antes de ayer es un trabajo de campo de esta última semana. Y ahí se sostiene esta tendencia en la opinión pública a que la inflación está dejando de ser el principal problema. Durante los últimos cuatro años, el 65% de los entrevistados de la opinión pública decía que el principal problema de la Argentina es la inflación. Y este mes ya vienen cuatro meses consecutivos de caída. Apenas, es alto si fuéramos Suiza, pero para la Argentina es bajo, solo el 38% de los encuestados dice que la inflación es el principal problema. Y esto combinado con otro indicador que veíamos que en los últimos cinco años el 65% de los argentinos decía que la inflación el mes que viene iba a ser más alta. Y nos encontramos en esta medición ya cuatro meses de caída consecutiva y por primera vez pasó el mes pasado y este mes se amplificó. Son más los que creen que la inflación va a ser más baja que los que creen que la inflación va a ser más alta. Bueno, esto es una buena, muy buena noticia, Jorge. En materia económica, acá está, mira, 54% va a ser más baja, 31% va a ser más alta, 20% va a ser igual. Y te pregunto, Jorge, a vos por estos contrastes, ¿no? Porque por un lado está la foto micro que contábamos con Guicio Oliveto recién que es suspensiones, la etapa de la Nación de mañana que tiene el tema de las pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado. Por otro está esta gran noticia que es que baja la inflación. ¿Cómo lo ves políticamente? Bueno, creo que el gobierno busca administrar esta tensión entre lo que está ocurriendo y lo que intenta hacer como puente hacia un futuro sobre el cual se apoya para mantener vigente la esperanza. Completo un poco, en general, las encuestas dan marcadamente que cuando la gente le pregunta cómo está respecto del año pasado te dice que está peor, está mal. Y sin embargo, cuando lo preguntas para adelante te dice que cree que el próximo año va a estar mejor. Esa es una alquimia muy frágil, muy delicada, que se sostiene todavía en la expectativa y en la credibilidad en el gobierno, todavía mayoritaria, de que la cosa se va a recomponer. Pero es un intangible que se puede modificar en cualquier momento, que puede empezar a deflecarse con el paso de los meses si no visualiza que ese puente tiene un sustento real. Entonces el gobierno trata de ganar tiempo, festeja como un gol el 8,8% de inflación de abril, habla del superávit financiero por cuarto mes consecutivo. O sea, trata de llenar ese vacío intermedio con las noticias buenas que tiene para dar, pero sabe que hay un problema de base que todavía no se está resolviendo, que es en qué momento la reactivación se produce. Porque ahora tenés una merma en la preocupación con la inflación, pero te incrementa la cuestión del empleo y la recesión. Bueno, hay un punto ahí, Fernando, te voy a preguntar sobre esto, pero antes les quiero traer de recuerdo a Alita de Lázari, porque todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de inflación, estamos hablando de lo recurrente, estamos hablando de precios, estamos hablando de microeconomía. Hoy se cumplen nueve años de su fallecimiento. Siempre que viene el hacha de Lázari, que es el hijo de Alita, la recordamos con mucho cariño. Pero quiero que veas esta frase y que hablemos de esta economía del país en blanco y negro, ¿no? Esta que tenemos una y otra vez. Veámosla. Bueno, Alita, ¿cómo hay que hacer entonces? ¿Qué pasa? Vamos a un lugar, está caro la carne. ¿Qué pasa? ¿Caminamos? ¿Seguimos? No compramos y buscamos precios. Porque en este libre juego de la oferta y la demanda que se nos da esta oportunidad, es única y la tenemos que aprovechar. El consumidor es el que rige los precios en el mercado. Y tal es así, señoras, que en el mercado central los minoristas no compran. ¿Y saben por qué no compran? Porque nosotros no le compramos a los minoristas. Entonces, es toda una cadena. El consumidor no compra al minorista, el minorista no compra al mayorista. Y es toda una cadena. Y van a tener que estudiar para bajar los precios. Porque no venden porque nosotras no compramos. Eso es muy bueno. El poder que tenemos nosotras en nuestra mano. El poder de las amas de casa es muy grande. Nosotros podemos hacer venir abajo grandes, grandes capitales y se derrumba el consumidor. Se vienen con nosotros grandes, grandes capitales. Bueno, Guillermo, le doy primero el pie a Guillermo. Cuando ves esto, vos que sos especialista en consumo y vemos la foto, es un poco así, ¿no? Bueno, vos decías, José, al principio tenemos un presidente que el día que gana se autodefine como liberal libertario. Y dijo, viene shock, no hay espacio para el gradualismo. El 19 de noviembre del 23. Ese día, lo que implícitamente dijo es, volvió al mercado. Pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan. Es decir, volvió a empoderar a los consumidores que hoy son los que vuelven a estar en el centro de la escena y los que están haciendo que muchas empresas estén replanteando sus estrategias para tratar de encontrar de vuelta dónde está el P por Q, precio y cantidad, y dónde está el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Todo eso está en un reseteo generalizado después de, te diría, José, 20 años donde los precios de una u otra manera estaban marcados, signados, condicionados por la política del Estado, por la Secretaría de Comercio. Bueno, ahora es el mercado. Reminiscencia de los 90 que cada vez están más en el aire. No casualmente el presidente acaba de hacer un homenaje al día que ganó Carlos Mende en la elección, poniendo su busto en el patio de las palmeras de la rosada, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que va a haber que recuperar de los manuales de aquella época. Volvió el mercado, volvió el marketing, volvió el consumidor. Fernando, ¿qué volvió y qué no tiene que volver? Lo que volvió es un mínimo de racionalidad. Digo, hay no sé cuántos países en Sudamérica, pero son unos cuantos, perdón por la ignorancia, en todos los países en los que se aplica un ordenamiento macroeconómico lógico y no se agarra la maquinita de imprimir y se le da porque total no causa inflación. En todos la inflación es de un dígito anual. Y hay dos países donde se hizo esto de poner, darle a la maquinita y después mandar a los muchachos de la Campo y de la CGT a controlar los supermercados. Argentina y Venezuela. Argentina dejaron récord mundial, récord mundial de inflación. Y el segundo venía, tenía una inflación cinco veces menor que la nuestra. Entonces me parece que hay una vuelta a una mínima racionalidad. Y la verdad que es cierto que es una economía en blanco y negro donde la macro va muy bien y la micro va mal, es cierto. Ahora que la micro iba a ir mal, creo que los argentinos y las encuestas le dan también a mi ley, porque todos sabían que cualquiera fuera que gobernarse, la micro, el bolsillo, iba a ir mal. No había otra salida. Lo sorprendente de estos meses es que la macro va mejor de lo esperado. La inflación baja más rápido de lo esperado y se consiguió equilibrio fiscal mucho antes de lo pensado. Entonces me parece que hay razones para el optimismo. Son momentos difíciles, pero creo que la gente mantiene la esperanza y me parece que es una esperanza razonable. No hay más que ver lo que pasa alrededor, lo que han hecho los países que han logrado con mucho menos potencial que la Argentina, con mucho menos potencial que la Argentina. Incluyo a Brasil, que cuando llegaron los muchachos allá por el 40, cantando la marchita, tenía un PBI per cápita, que era una cuarta parte del argentino. Mirá, hay un punto ahí, Sebastián, para tu informe, que vos les preguntabas, ¿considera que tu situación económica dentro de dos años será mejor, igual o peor que tu situación actual? Vamos a mostrar de nuevo ese porcentaje. ¿Qué te dicen? Bueno, ahí un poco siguiendo el pensamiento de Jorge de recién, es pura expectativa, pero nos encontramos ante una sorpresa de que por primera vez, de nuevo, siempre antes de los escenarios electorales, las expectativas suelen ser positivas porque todos creen que su candidato va a ganar. Cuando se dan las elecciones, la situación cambia, y lo que encontramos esta vuelta, este mes particularmente, es que creció de manera significativa aquellos que creen que va a estar mejor y bajó un punto aquellos que creen que van a estar peor, con un dato que no es menor. Hasta ahora, si uno de estos los segmenta, veíamos que los que habían votado a masa, en general, eran prácticamente cero aquellos que creían que el futuro iba a estar mejor. Y en esta onda, por primera vez, encontramos que entre 4 y 6% de los votantes de masa dijeron que creen que dentro de dos años van a estar mejor. O sea, la inflación es la que correlaciona con esta respuesta y la caída de la inflación real, la expectativa de que la inflación va a ser más baja, es lo que genera este optimismo. En un contexto en el cual, creo que lo hemos charlado en otra invitación que me hiciste, la población no le pidió mucho a mi ley. Mi ley tiene un mandato y tiene un gran tema, que es la inflación. Los estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, no le piden todo el tema... Ojalá que fuera honesto, pero la gente no habla de honestidad. La gente de la casta es un fenómeno que fue un buen elemento comunicacional, pero no pide mucho más que eso. Lo que le pide es una sola cosa, la caída de la inflación. Y en ese sentido, la población está diciendo, este señor está respondiendo, la inflación está cayendo, e incluso en trabajos cualitativos, surge la idea de que la población está dispuesta a hacer un gran esfuerzo, por lo menos por seis meses más. Mirá, tengo para charlar con ustedes, la verdad que hay muchos temas esta noche, tenemos que hablar del paralelo con el menemismo, tenemos que hablar y vamos a conectar con lo que pasó en Misiones, Jorge, que es un tema relevante. Pero antes, voy al archivo, porque me gusta traer ese archivo. Hace cinco meses acá apareció una vida. Gracias.